¿Qué tal? Shh, no hagas ruido. Le pedí que trajera estas cosas. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, todo lo bien que podemos estar. ¿Has hablado con los albañiles? Sí, dicen que la obra es grande. Tienen que picar la pared, cambiar las tuberías y limpiar. No te imaginas cómo está la casa. Tendremos que dormir en el bar. No hay forma de vivir sin problemas. Pues cuando quieras nos vamos. ¿Ahora mismo? Si no, ¿cuándo? Bueno, a ver, una cosa. Cerrad muy bien todas las puertas. Y no le abráis a nadie. Si necesitáis lo que sea, estaremos ahí en el bar. Avisadnos. Lo haremos. Pues nada, nos vamos. Gracias. Ya cojo eso. Que descanséis. Mira. Hasta mañana. Adiós. Pero, ¿qué pasa? Qué ruido. Mi cuello. Yo estoy hecho polvo. A mí se me ha roto el cuello, hermano. Pero es que no hay nada de comer. ¿Ya estáis despiertos? Claro. He hecho té. ¿Os apetece? No te quieras. Se parece mucho a Fico. Pero ha preparado té. Así que él no es. ¿Tú quién eres, chaval? No sé para qué pregunto. Bueno, menos humo, chaval. Trae el té. Ahora mismo mataría por una ducha. Hermano. ¿Qué? ¿Crees que el niño tiene frío? No creo. Él ha pillado manta. ¡Ay, madre! Cómo duele. Qué flojo eres. Anda que no has dormido en sitios peores. Si es que duele mucho. Anda, pues será verdad. Sí que parece té. ¿De verdad que lo has hecho tú? Que sí, os lo he dicho muchas veces. Pues enhorabuena, chaval. Más bajo, no se vaya a despertar. En un día lo que ha cambiado. Está poseído porque irás. Ay, no me puedo reír. Más bajo, no se vaya a despertar. 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 ¡Gracias!